No antes de ser lo nuevo que yo no te lo decí En la maría, porque al lado Ni se acordaba de ti No quiero engañarte, si lo quieres de verdad Yo sé que con el tiempo es mi consciente mentira Porque tú lo mirarás Y el paso es segura, yo te voy a intentar Cambiéndonos por el cielo y mi lugar El tiempo por el tiempo lo decidirá Tal vez familia, mía, mañana se irá Y esa no sé yo, no sabe coger Si alguna de las cosas se va Cambiéndonos por el cielo y mi lugar El tiempo por el tiempo lo decidirá Tal vez familia, mía, mañana se irá Y esa no sé yo, no sabe coger Si alguna de las cosas se va Que prenda perderte Atribute 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 Atribute